FANTABULOSICO FANTABULOSICO Por eso vivo soy Como vos, como vos, como vos, como vos Seguimos en Congo Belga Vortrex ahí a 99.1 Mirá, ahí tenemos compañeros ahí, amigos Roddy, ¿cómo andan? Los verdaderos chicos de FANTABULOSICOS Acá hay gente que ya les está mandando saludos Mirá, es una barbaridad esto Nicolás Sager y Juan Rullán Le mandan saludos junto a Ulises A los chicos de los FANTABULOSICOS Que están ahora en este momento conectados Escuchando esta nota que le vamos a hacer A la gente de LOSICOS FANTABULOS ¿Cómo están chicos? Buenas noches Buenas noches Óptimos Todo piola Los veo ahí que está cada uno en su casa Parece la misma casa Si lo ponés así medio, fíjate Mirá, shh, no quemes Están en la misma casa Están haciendo Están ahí como Mirá, mirá Le estaba diciendo Lo pescamos a Roddy Hablando a un costado Mirá, mirá Pasa la mano Mirá, mirá No, me muero Mirá, mirá eso Miren, miren Niños del mundo Miren Están ahí Están ahí Bueno, cuéntenos un poquito ¿Están contentos? Sacaron el disco nuevo Felices 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 Cerramos el ciclo Un ciclo de dos años Dos años de trabajo Esto comenzó en marzo del 2018 Con Marcos toda la preproducción Le hicimos 2018 Todo 2018 de marzo a diciembre Y el año pasado Bueno Emprendimos el camino A poder llegar a manifestarlo Y bueno Lo cerramos hace poco ¿Es así o no es así, Aramis? Sí, sí Es totalmente así Dijimos No nos para nadie Y bueno Salió una pandemia De eso nos pasa por Bueno Puede pasar Puede fallar Hicimos igual Lo hicimos igual Más vale Puede fallar Pero igual sí Cumplimos todo Digamos Nosotros nos trazamos Objetivos Y esos objetivos Como decía la canción de recién Es tratar de bajar estos sueños Y hacerlos realidad Y así como este sueño Que era poder conquistar Estas canciones Y este trabajo Que veníamos llevando Hace dos años Tenemos un montón De sueños más Y obviamente La magia está en poder Compartirlos Entonces Desde ya Un placer y buenísimo Poder compartirlo con ustedes Con ustedes Mati Con ustedes Víctor Víctor está clavado No sé si lo ven Que está clavado Quería hacerle Creer a ellos Que se había tildado algo Entonces estuve Sin pestañear Fue difícil Pero lo logré Pero era todo Para engañarlos A ellos Qué alegría Aguante todo Se llama esto ¿No? Aguante todo ¿Cuántos temas tiene? Cien Cien temas No sé Diez temas Diez Diez temas Yo también Diez temas Mierda Si vamos Cien temas Dos años de laburo Y se quedaron cortes O sea Se fue Se perdieron Eran quince Eran quince Eran quince Pero eso Es lo que hacemos siempre Por lo general Es como Dejamos que Que todas las ideas Y todas las intenciones Que tenemos Vamos y las desarrollamos Las compartimos Jugamos Jugamos Y después bueno Después enfocamos En diez Básicamente Para Simplemente Para hacer un enfoque Y concretar en algo Y ahora bueno ¿Qué se le va a hacer? Nos quedaron cinco pendientes Teníamos ya En este transcurso De dos años Mientras realizábamos esto Y se nos ocurrieron Un montón de cosas más Así que ya tenemos Como quince Diez y seis temas más Para Para empezar Para la próxima pandemia Pero bueno Vamos de a poco Vamos de a poco Para proyectar Un cuarto LP EP o LP No sé Pero un cuarto Más canciones Siempre brotan Más canciones Más ideas Más juego Más ganas Así que Estamos ahí En el camino Y ahora yo les pregunto algo Yo les pregunto Ustedes también Te paso para promocionarlo Porque hay un montón de chicos Que están escuchando En estos momentos El programa Y ustedes Hacen algún vivo De Instagram O algo Ahora Los fines de semana ¿Cómo manejan todo eso? Porque hay un montón de gente Que nos ha preguntado Y dijimos Que mejor que Socavar Esas dudas Con las personas Los protagonistas principales De Fantabulosic Hicimos la presentación Del disco Hace Este sábado pasado No El sábado anterior Hicimos la presentación Del disco Oficial Por YouTube Escuchamos las canciones Ahí en vivo Con Con Aramis Y con toda la audiencia Estuvo buenísimo Muy divertido Esperamos la gente Se haya divertido Nosotros nos divertimos mucho Yo saqué captura de pantalla Yo tengo Yo estuve YouTube Muy bien ¿Cómo sabías? Así que Ya está en YouTube Obviamente El disco Como se diga Como se diga En YouTube El disco El disco Está en YouTube Está en Spotify Amazon Google Play iTunes Incer Están todas las plataformas virtuales Así que Bien Se está viralizando Ya tenemos creo que 10 bajadas Vamos Bueno Bien Buenísimo Yo me Acá como yo Hay un montón de gente Como Matías también Que así se rasca la barba Que no se lavó la cara No importa Son dos pesos aparte Para escuchar Ya empezar algo Yo quiero chequearlo Yo la verdad que Soy La ansiedad Me está comiendo Y Bah Yo ya sé Como es todo Pero No puedo decir Tengo que decirle Hay muchos chicos Escuchando en estos momentos Y en realidad Quiero que Hay chicos Que no lo pueden escuchar Lo compartan ahora Con vos Vos sos como un niño Yo ya lo escuché también Mientras que trabajo Lo he escuchado En Spotify Lo escuché yo Así que Tiene remera de fantabulósicos Ese chico Yo tengo El otro día le mandé La foto al Roddy El miércoles pasó Estaba acá con la remera ¿O no? Completamente Completamente Mati Exactamente ¿Y qué te pedí Mati? ¿Te acordás que te pedí? Sí Que te haga la crítica Constructiva del disco Bueno Lo estuve escuchando esta semana La verdad me encantó Como siempre Igual a mí Todo me gusta La mía ya llega La mía ya llega En breve ¿En breve? Sí A no ser que vos quieras Yo tengo dos Tengo una roja y blanca Y una negra y amarilla Pero la roja y blanca Te va a quedar media chica Ya porque me queda chica A mí Yo no voy a parar Hasta no tener Una amarilla y azul ¿Hay otros colores ahora? De boca No, pero va a haber No, pero va a haber Yo sé que va a haber Yo quiero empezar a escuchar así de pedacitos de temas Vamos por el uno ¿Te parece? Track uno Vamos por el uno Vamos por el uno Arriba, arriba A ver Vamos, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Díganme a quién le gustaría estar todo el día Disfrutando de la música, de la amistad, de los sueños que juntos podemos crear Quiero ver a todo el mundo, rockeando libres y no parar de saltar Y en cada salto nuestros sueños tomar Es esa nuestra esencia, como sea sus bienvenidos ¿Y este tema? ¿Quién está invitado acá? ¿Hay alguien invitado, no? ¿Sí? ¿Quién está invitado? No, hay invitados sí, pero no hay invitados específicos Pero sí acá tenemos, ahí aparecieron justo sobre el final de esa parte Hay un quinteto de cuerdas En realidad es un cuarteto de cuerdas Pero sí, hay invitados, en casi todos los temas hay participaciones ¿Y este tema cómo se llama? ¿Cuándo fue creado? Este es el poder fantabulósico Sí, pero igual Pero pensé que me preguntabas a mí, ¿qué le querías preguntar a los fantabulósicos? No, dice ello Yo los quiero mucho, los tengo acá, imagínate Este tema se llama poder fantabulósico Y este tema, no la temática que abordamos del poder fantabulósico Que es de saltar y de integrar Pero la base quedó afuera del disco anterior Somos mucho más Solamente que la canción trataba otra temática Y decidimos cambiarle la temática y abordar esta temática Cambiamos de temática a temática Claro, poder fantabulósico es como, es una Por eso también es el primer tema del disco Es una declaración, digamos, de esta cuestión de integridad Nosotros siempre empatizamos con el concepto de que cuando alguien llega a un show Tiene que sentirse parte de ese espectáculo, parte del show Nosotros siempre aclaramos que los fantabulósicos somos nosotros de arriba del escenario Y en realidad es absolutamente todos y todas las espectadoras que están ahí Creemos que es una gran familia fantabulósica Y como nuestro gran poder es saltar muy alto Porque sabemos que los niños nos dicen Y yo no sé cómo salto, ni siempre jugamos al salto roquero Dijimos, bueno, el primer tema invita a que cada uno que está presenciando el espectáculo Como primer medida, cada uno que está presentado está en la misma situación que nosotros Es un fantabulósico como cualquiera de nosotros Y tiene este gran poder de saltar Entonces ya arrancamos a pleno salto Entramos en calor y de ahí nos bajamos más ¿Qué parecido quieres al guitarrista de Cerebrios? Es parecido al guitarrista de Cerebrios Y al guitarrista de Soldadores sin Careta Tiene ese parecido Se parece, ¿viste? ¿Les parece? ¿Vamos con el segundo? Vamos con el segundo Dale Empatas, empatas Yo siempre quiero andar Empatas, empatas Como mis amigos Que andan sin sorprende y no tienen abrigo Y te digo que piso el piso, piso el suelo sin la suela Y siento el viento, siento tierra, siento el agua entre los dedos Cuando duele el piso y nojotas me desluzo y siempre sal, 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 sal Son como las manos que son libres de tocar y disfrutar En cada paso del camino deja un huellasalanda Si están cansados despensados hay que dejarlos que respiren Empatas, empatas Yo siempre quiero andar Empatas, empatas Como mis amigos Que andan sin sorprende y no tienen abrigo Y te digo que piso, piso el suelo sin ir Mansilla, ¿qué te parece, empatas? Empata me encanta Empata, empata Está re buena esta canción Está muy buena Me encantó esa canción ¿Y esa canción cómo se les ocurre? ¿Andaban en un ensayo en pata? ¿Cómo fue esto? Una experiencia personal, creo Sí, pero es re linda la experiencia La verdad que fue andando en bicicleta Nada que ver Pero bueno Pero sí Es remitir básicamente A nuestros amigos que andan Sin soqueti no tienen abrigo Que son los animales básicamente Que andan todo el día en pata Por eso decimos pata y no pies Y también porque bueno Es un ejercicio muy lindo Nosotros sentimos que Como bien dice la letra en un momento Pies como raíces coloradas las narices Cuando nos descalzamos Y pisamos tierra Metemos los pies abajo sobre el agua Donde pisamos una piedrita El césped O mismo también puede ser el piso Son todas sensaciones que Se siente todo Claro, exactamente Y se hace pie sobre la tierra Qué parecido que es al baterista de los Alfred Es parecido también Y es parecido a uno que toca ahí El violín en Schlepper Qué parecido Vamos al tema 3 Vamos al tema 3 A ver qué ondina A ver qué pasa ahí Seamos como unas abejas Que siempre buscan el nectar en la vida Seamos como las abejas Que siempre buscan el nectar en la vida El nectar en la vida Que cada paso que desea una danza Se contemple Y se contemple Que cada palabra que diga sea un canto Y que resuene Y que resuene Que cada día que vivo sea una fiesta Buscando el nectar como las abejas Que cada día que vivo sea una fiesta Buscando el nectar como las abejas Se llama abejas El número 3 ¿Alguna cosa en especial con las abejas? ¿Algo...? Este tema La idea de este tema Viene de Escritos antiguos De la cultura védica Que dice que En los mundos trascendentales Se dice que Cada paso es una danza Cada palabra es un canto Y cada día es una fiesta Que En esos planos La vida es como Siempre es el nectar Entonces se invita a hacer como las abejas Que siempre buscan lo mejor en todo No como otros bichitos Que van quizás a la caca o a la basura Sino invita a hacer como las abejas Que buscan el nectar Yo le pondría este tema Le haría un... Yo le haría un video tipo minúsculo ¿Vieron minúsculo? Eso de todos los bichitos chiquititos Que es una serie francesa De dibujitos de cortos Bueno, yo le pondría eso a este tema Y después pondría Hashtag Abejas ¿Qué parecido al violinista Que toca con el cero? ¿Cómo se llama el leitito? Minúsculo Minúsculo Es re lindo, eh Sí, es más Hay una película de minúsculo Que trata del ataque De las hormigas negras Contra las hormigas rojas Y nos muestra en realidad Que las hormigas rojas No son gente buena Pero no importa Pero sirven también Para el ecosistema Y la naturaleza No te pierdas Minúsculo Siempre quiero jugar La batalla contra las hormigas Siguiente tema ¡Upa! Se lo anoté ¡Siempre quiero jugar Siempre un rato más ¡Siempre quiero jugar Siempre un rato más Siempre 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 quiero jugar Siempre quiero jugar Ahí está, mirá vos, siempre quiero jugar un rato más Siempre quiero jugar un rato más También estaríamos hablando de lo lúdico Del juego de los niños, ¿verdad? Sí, siempre Si tenés la oportunidad Me parece que es lo mejor que te puede pasar Extender el juego Sí, y es bastante La canción también está compuesta A esa simpleza de la niñez De que uno quiere jugar Y si tenés un ratito más, querés jugar Y no tenés más que decir que quiero jugar Y si te fijás el tema, dices Quiero jugar, siempre quiero jugar Me imagino un montón de niños Todos jugando diferentes juegos Como en el patio de una escuela Con un drone Que los esté ahí desde arriba mirando Y cómo estarían jugando ellos Y entre ellos Ustedes dos Jagger y Richard De Los Fantabulósicos Apareciendo McArne y Lennon De Los Fantabulósicos Apareciendo Entre los niños de Guardapolvo También saludando O jugando Correteando Tema 5 Victoria No Es mi amigo el sol Te equivocaste Pasé el largo Pasé el largo Como tres Seguiste el largo Como colectivo lleno Ahí vamos Vamos Es mi amigo el sol Es mi amigo el sol Ahí me siento una plantita Así sería el video El sol cada mañana Cantando por la ventana Su canción de luz Su presencia Trae su calor Es su dulce compañía Y acá mismo estamos escuchando un tema muy dulce Es como Yo diría que es como ¿Viste lo que tiene el Durazno al natural? Ese almíbar que trae Me siento como Si estuviera tomando a cucharadas Eso de lo lindo que es Eso es rico El juguito del Durazno Oh Oh no Mirá Este es Es como que acá el disco viene Y acá es como que Se estaciona Es como haber llegado A la abra de la ventana Es como haber escalado Con todo A la mitad Llegar Claro Y decir Ah, acá estoy No, no Porque ahora hay que bajar Y en la bajada Podés bajar corriendo con todo Y podés ir allá arriba Y a ver, mirá Con quiero seguir soñando Capaz que A ver A ver Ahí levantó de vuelta Porque ya ahí estás bajando Estás bajando De allá arriba O con unas sogas Colgado de acá así Obviamente siempre hay algún favorito En el disco No favorito Que te gusta más en este momento ¿Cuál es el que más le gusta a ustedes En este momento? En este momento Yo en lo personal El que estamos escuchando Me parece muy interesante Porque se llegó A un Se llegó a algo Que la verdad Que es bastante más De lo que uno esperaba Entonces es como Tiene una cuota de A mí también Este es el que más me gusta Por eso pregunté justo En este tema Pero bueno Viste que siempre hay Capaz que dentro de dos meses Te gusta otro Viste que va pasando Decide Me cansó un poco este Y me gusta más el otro ¿A vos, Rodi? Sí A mí este me gusta mucho Como quedó Lo que uno dice Me la sube Me da ganas De saltar Exacto De bailar Lo que va a ser en vivo Este disco Ya lo estoy imaginando Ahora sí Viene Victoria Victoria Yo tuve una ex amiga ¿Vistoria? ¿Por qué ex amiga? Porque un día La amistad se fue Se voló Porque éramos más que amigos Éramos más chicos La adolescencia La victoria La victoria La victoria La victoria Esperando ser Una elección consciente Observala Siempre allí está presente Bueno Este Este tema Yo ya Me echo de voto De esta canción Es hermosa Y el que viene A ver Armandito 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 Un hombre de un niño O de un animalito A ver A ver si lo escuchaste Matías No, este no lo escuché Ah Este no lo escuché No lo escuché entero Este Viste Lo enganché ahí Chicos No me pasa Yo te explico Estoy trabajando No sé Me bajo de la camioneta Subo Importa Paus 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 Y entrar adentro Y volver Y mirá Si fuera Batero Lo tocaría Quiero ser Batero Por un ratito Así tipo Tik Tok Pero Estás la historia De Armando Nuestro amigo Armando Al que no le gusta Jugar a la guerra Ya que no disfruta Ni encuentra divertido Tirar una bomba Vas a acordar Alfredo Casero Un tema de Alfredo Casero O sea Los formatos Sí Está bien Sí, sí, sí Este también Este guarda Este también está Entre los que Terminaron Teniendo un desarrollo Que la verdad que Podría haber sido Mucho menos Y sin embargo Daba para más Y hay muchísima Información Adentro de este tema Así que Está muy bueno Sí, Casero Sí, Casero A mí me encanta Lo dije con el buen sentido Obviamente Sí, sí Obvio Cuando me convertí En el viento A ver qué tal este Ya ese sonidito Te dice Va Una bicicleta Haciendo Willy En una bici Pero de esas Tipo Stranger Things Así Esas que tienen Un asiento Las Caloi Sí Haciendo así A ver Es medio heavy este Sí, por eso te digo Ir en una bicicleta Con todo A todo lo que da O una cámara En la bicicleta Pero Para adelante Como que enfoca Así para adelante Y ir por el empedrado El puente de la niña En la bicicleta esa Esa también está buena Estoy tirando unos videos Geniales Te parece escuchar Un cachito En sueño El último A ver Vamos a hacer un resumen Del disco entero Ahora Y este sí Debería ser más meloso O no El más meloso El cierre El cierre Obviamente Mirá Tiene un muñeco De No alcanzo a ver Ah ¿Qué es eso? Un Bobby Un David Un David Un Bobby Marley ¿Cómo un David Bobby? Un David Yo lo veo ¿Qué? ¿No se ve? Sí, yo lo veo Perfecto Un Bob Marley Es un Bobby Un Bobby Un Bobby Marley Ay, loco Es como Este es Este es Reambient Aparte, mirá Este parece a dormir Después de haber saltado Todo el día Este vendría a ser Más que nada La camiseta Transpirada La mamá lavándola Y él acostándose La crianza Y mamá lavándola En una ¿Cómo se llama? En un fuentón Con la tabla Cabón neutro Chicos, la verdad Los temitas Que es como se ha escuchado Están bárbaros todos Y como siempre Un placer Que estén acá Con nosotros En Congo Belga Y nada ¿Cuándo hay ahora Una presentación en vivo Así de Instagram O de YouTube No sé De lo que sea Ahí te cuenta Al Roddy Al Roddy A ver Estamos Primicia absoluta Porque no lo sabe nadie Vamos a Estar En estas vacaciones De invierno Presentando Tres Shows Diferentes Online Bien Tres shows Diferentes Y es más Vamos a Le compartimos Ahora a mí Los tres formatos Sí ¡Ja! ¡Uuuh! Uno Formato Power Trio Así Trio Punk Rock Un set Punk Rock Fantabulósico Otro Formato Sound System Otro set Otra lista Aramí y el Roddy Cantando las canciones Formato Sound System ¡Chu! 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 Y el tercer Y el tercer formato Acoustipunky ¡Ah! Muy bien ¡Qué lindo! Versiones y rarezas Con instrumentos acústicos Excelente chicos La verdad genial ¿Cuándo ya se sabe Cuándo va a ser el primero? No En vacaciones de invierno Vamos a presentar los tres Está bien Perfecto No Sí La idea es tratar de pasarlo Todas las veces que se puedan Digamos Porque En sí Bueno En vacaciones de invierno Existen Porque hay un receso Para 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 La idea Es acompañar Un poco El aislamiento Y todos esos contenidos Es como el mismo disco En la presentación del disco Tenemos ahí Si quieren ver Si encuentran en el YouTube La transmisión De la presentación del disco Van a encontrar Que hay un link Que es para ingresar A la gorra virtual A la gorra virtual Perfecto Como siempre fuimos Es a través de Que la gente colabore En la gorra virtual Y los espectáculos Van a ser en esa misma modalidad Y si ahora quisieran colaborar Con la gorra virtual También lo podrían hacer En estos precisos momentos Sí La gorra permanece Sí La gorra está abierta Así que Invitamos a toda la familia A todos los que Saben Y conocen Nuestro trabajo Está disponible ahí Entran en nuestra En nuestra Cuenta de Instagram Y ahí en el En el perfil nuestro Está La gorra virtual Así que Todo es Bien recibido Así que Gracias Víctor Gracias Mati Gracias a todo el equipo Fantabulosicos Un abrazo grande Chicos Un placer Como siempre Que estén acá En Congo Belga Ojalá que esto pase pronto Y puedan estar acá Al lado nuestro Tocando como nos gusta a nosotros Chicos Muchísimas gracias